El motociclista no nada más se tiene que desplazar y no nada más debe de manejar su moto, sino que debe de tener varios puntos importantes a considerar, entre ellos el estado mecánico de la moto, entre ellos la seguridad de ustedes, del mismo operador y que está bien claro que puntos importantes y claves de la motocicleta como los frenos y las llantas que debe de tener como una parte del sistema de seguridad. Señores, estamos en Rivapalacio Nº 1, Tlanepantla Centro, para todos aquellos que deseen adquirir alguna refacción. En la parte de seguridad también estamos hablando de un componente indispensable, lo que es la bota. Así es. ¿Qué debe de tener como característica una bota? Esto lo mencionamos porque hay muchos que son fanáticos de las motos, se suben pero todavía no tenemos el conocimiento de qué es lo que en verdad, cuál es la ventaja de utilizar una buena bota de protección. Mira, lo que diferencia es realmente una bota de motociclismo, porque botas, traemos botas de casquillo, ¿no? Una bota de motociclismo lleva una suela compacta pero muy muy resistente, trae lo que son sus deslizadores. Esta es una bota para moto deportiva, comúnmente. Cuando nos acostamos en la moto, comúnmente rosa, llega, pega. Al subirse, al bajarse, es muy común en los posapies, pega. Es muy lastimoso un golpecito aquí. Entonces trae los deslizadores, trae lo que es ventilaciones en los costados. Es una bota muy hermética pero a su vez trae ventilaciones de aire. No le entra el agua pero sí el aire, lleva unos filtros. El tobillo trae su protección y es un deslizador. Pues esta es la forma como de conito, cualquier cosa que se llegue a impactar, la rechaza. Y al igual lo que es en el talón, completamente rígido. Tiene flexibilidad pero hacia frente no tiene ningún riesgo. A su vez en el talón, pero siempre se mantiene firme lo que es la articulación. Realmente los movimientos que nuestro pie está permitido hacer es lo que la bota hace. No hay ningún desprendimiento, mucho menos. Entonces es de lo básico. Trae lo que es el refuerzo para el cambio de velocidades o frenos según sea el caso de la unidad. Este es un botín y son sus recirculaciones de aire. Entra, es una bota fresca y salida. Son de las características básicas. Ya de aquí hay unas mayores que volvemos a lo mismo. Es colores, diseños, marcas. Pero en términos de protección sigue siendo el mismo. Esto es como para que todo lo sepa. Este es de motociclismo. O sea, para una competición. ¿Y para uso diario? Como esta. Son más urbanas. Son las sueles más ruda. Tienen mucho mejor agarre. Al igual son más simples. Si notamos, no trae ventilación. Los niveles de protección son menores. En la punta viene protegido. En la parte del movimiento viene más grande. Lo que es el refuerzo. Y protegida. Pero no trae tanto nivel en el tobillo. Ni en el... Entonces, tiene mayor fricción. Y a su vez son más ligeras que las otras. Por ejemplo, señores. Refacciones. Este dispositivo. Este componente. Tan sencillo. No lo van a creer. Pero yo fui a preguntar a una marca de prestigio. Y no lo tenía. Y aquí lo vine a encontrar con Roberto. Por lo tanto, refacciones. Que se tienen. Que no se consiguen por lo regular. En una refaccionaria. Ya de prestigio. Pues aquí las pueden encontrar. Marcas como. Tenemos lo que es consumibles. Básicamente los de calidad. Motul. Aceites. Yamanup. Repsol. Tenemos lo que es el Extar. Que es el original de Suzuki. Y de ahí en general. Algunas otras marcas. Acron. Repsol. Tenemos lo que es un aceite coreano. Que ha salido muy bueno. Que es la marca Zinc. Tenemos el petróleo. Entonces son los más comunes. Y sin dejar atrás lo que es el comercial de Itálica. Que es el de los más comunes. Para cilindradas bajas. Cilindradas pequeñas. Pero marcas. Vamos. Estás ofreciendo refacciones para algunas marcas en específico. Yamaha. ¿Yamaha? ¿Yamaha? Muchos. Yamaha. ¿Yamaha? ¿Yamaha? Cada quien tiene sus. Todos tienen sus características de protección y de mantenimiento. A su vez en Balatas. Contamos con las marcas. La EBC también. Las originales de cada una de las marcas japonesas. En llantas contamos con la marca Michelin. En todas sus medidas y diseños. En la calle Rivapalacios número uno. Todos los que son de la zona. Por ejemplo. Sí. Calle Rivapalacios número uno. Tlanepantla. Centro. Aquí en Tlanepantla. Todos los que están en la zona. Que estamos hablando de. Hacia este lado Santa Cecilia. San Rafael. Por acá de este lado. Santa Mónica. Por este lado San Atizapán. Por acá arriba. Lo que viene siendo Vallejo. Tenayo. Tenayuca. Lo que es para. Tultitlán. Cuautitlán. Naucalpa. Natizapán. Que son las zonas conmigo. Lo voy a mostrar. Por lo tanto. Si ustedes tienen una. Ahí está. Ahí está el teléfono. Y ahí está. La dirección. Si ustedes tienen el interés. Pueden. Pueden marcarle. Directamente. Obviamente. Hacen mención de que estuvimos. Estuvimos en la. Ustedes. Estuvieron la transmisión. Por parte del profesor. Así. Sí. Se les va a hacer el descuento. No. Para cualquier persona. Se va a hacer descuento. Cuéntanos. ¿Qué descuento vas a hacerles a. A los que. A los que busquen el beneficio. Ya sea. Los de la zona. Los de diferentes estados. O los diferentes países. Así es. Miren. Realmente aquí. Son varios temas. Varias oportunidades que tenemos. ¿No? A todo lo que es la comunidad. De aquí. De su canal. Aquí en la zona conurbada. Tenemos. Este. Lo que es la. Entrega a domicilio. Sin costo alguno. En lo que es la. Un descuento. Descuento. En su mayoría. Si son talleres. O hacen reparaciones propias. Estamos manejando un descuento. O bien. Acreditando. Que es este. Que viene del canal del profesor. Al igual. Si son clientes. Este. Particulares. Que. Algún. No sé. Amigo. Conocido. Es muy común. Que llegue a suceder. Que. Tengo un. Un amigo. Pero queda muy lejos. Alguna. Refacción. Alguna llanta. También contamos con centro de servicio. Por ejemplo. Neumáticos. Las instalamos. Sin costo alguno. Ofreciéndoles adicional. Lo que es. Limpieza y ajuste de frenos. Lubricación de su cadena. Todas sus partes móviles. Así como una inscripción general. De la unidad. Sin costo alguno. Con el. Solamente. El. El monto de la. De la llanta. Al igual. Va latas. Aquí en el centro de servicio. Simplemente. Con el pago. De la. De la. De la. De la refacción. Se lo instalamos. Sin costo alguno. Fíjense bien. Un punto importante. Desde luego. Que cada. Cada refaccionaria. Cada vendedor. Está ocupando. Su propia estrategia. En este caso. Tú. Que no tienes conocimientos. Todavía. Pero quieres entrar. En el mundo. No hay problema. Si vienes a cambiar. La llanta. Se te va a cambiar. Si quieres. Si vienes a comprar una llanta. Se te va a cambiar. Sin costo adicional. Así es. Sin costo adicional. Además de que ahí. Los técnicos. Te van a hacer una limpieza. Y van a hacer una observación. Para ver. Que otro componente. Puede estar. Pues ya. Con su vida útil. Poco. Poco desfavorable. Así es que. Esa es una de las ventajas. Otra. Eso es para los que no. Tienen conocimientos aún. Todos los que vivan. En la zona de Tlanepanta. Y sus alrededores. Van a tener un beneficio. Principalmente. Para los mecánicos. Para los técnicos mecánicos. ¿Por qué? Porque a lo mejor. Esta sería la zona. O sería el lugar. Donde van a comprar. O donde van a venir a comprar. Todas sus refacciones. Por. Por el descuento que se le da. Y ese descuento. Pueden ustedes. Pues ganárselo. Ahí en su. En su reparación. Así es que. Uno es para el que no tiene conocimiento. ¿Vale? Otro es. Otro beneficio es. Para el que tiene conocimiento. Que es. El mecánico. Tiene su taller. Y quiere refacciones. Otro más. Es para aquel que quiera. Hacer su. Negocio. Ya en refacciones. ¿Cierto? Así es. Otro más. Que esté en el estado. En diferentes estados de la república. Y algo más. Para todos aquellos que estén. Afuera de nuestras fronteras. Y que quieran también. Hacer. O poner sus refacciones. Su refaccionaria. Y eso lo pueden hacer. Yo he platicado mucho con Sibel. Que la. Estoy viendo que. Que se acaba de conectar. Desde Costa Rica. Tal vez. Ella tiene la intención. Roberto. Que es de Belice. También me está. Está mencionando. De que tiene el interés. Así como. Como algunos que están. En Hidalgo. En Guadalajara. Si buscan. Si ven que el beneficio. Es mejor aquí. Pues yo creo que lo van a poder obtener. Así es que. Señores. Es el momento de empezar. A invertir. Para un negocio. Productivo. Bueno. Y. Creo yo que se empieza con. Con poco. Otro de los componentes. Que se tiene aquí. Son los accesorios. A accesorios. No nada más. Refacciones de. Este es importante que lo tenga. Que el cambio. Pero pues ya con esta. Con esta. Con este diseño. Con este color. Ya como que se le. Se ve diferente. Nuestro. Nuestra moto. Si. Se ve. Se ve. Se ve. La función es la misma. La apariencia es diferente. Que. Que. Como lo pueden. A ver. Permíteme esto. Se puede combinar. Realmente. Este es el. Bien. Andale. Este se ve. Chirote. El manubrio. Se ponen las. Manubrio. Hay palancas. Hay puños. Y no está caro. Yo veo que. 0.85. Está al revés. Está al revés. Pero. ¿Qué material es? Es aluminio. Es aluminio. Es aluminio. Y esto es metal. En lo que es la base es metal. En lo demás es aluminio. Está. Está muy ligero. Bueno. Para. Para dejar coqueta. Nuestra moto. Porque al final de cuentas. Luego hay veces que. Que. Aunque no lo crean. Sí. Como que le. Queremos echar un poquito de caché. A nuestras unidades. Pero ni hablar. Eso es lo que nosotros podemos. Arreglar. Nuestra unidad. ¿Qué más? Otras refacciones. ¿Qué otras? ¿Qué otros accesorios? Mostrarles de una vez. Aquí a los señores. Pásenme los. Si al igual. Hablábamos de protección. Para. Quienes manejamos. Estamos hablando. De términos de la. Ya hablamos de guantes. De botas. Vamos a hablar de la protección. Y diseño de la. De la. De la moto. En este caso. Es el. El puro manubrio. Estamos hablando de. Palancas. Y en este caso. Es un artículo. Es una defensa. Es un slider. Es un. Al final. Sigue siendo. Protección. Nosotros vamos manejando. Y vamos adentro. De la. Carrocería. De la moto. Si llega a haber. Alguna. Desafortunada caída. Nos. Nos. Protege. Completamente. Toda la unidad. Este modelo. Va de acuerdo. A cada una de las. De las unidades. Tanto sus fijaciones. Como en diseño. Así es como vienen. Slider. El slider. Slider. Dependiendo. Esos. Son más comunes. Ahorita las. A las. Para todas las unidades. Que están realmente. En el empuje del mercado. A nivel. Nacional. Inclusive internacional. Cilindradas medias. Bajas. Sabemos nosotros. Que tenemos el riesgo. No. No falta aquel. Mal conductor. Que nos puede golpear. En la parte de atrás. Y en la parte de atrás. Es. Es el acabose. Si. Si. Y es ahí donde nos. Nos mueve todo eso. Y estos son. Pues prácticamente. Los protectores. De. Nuestra unidad. Si no tiene. O no cuenta con ello. Pues la unidad. Se destruye. Y principalmente. Si son los. Los. Plásticos. Plásticos. Lo que son todos los plásticos. Lo que es el carenado. Así es que vamos. A proteger. A nuestra unidad. Sabemos que. No nos podemos. Nosotros maquillar. Ni pintar. Ni ponernos guapos. Como las damas. Y es ahí donde. Reflejamos esa parte. Si o no. La parte ruda. Si. Realmente. Un impacto. Llega a suceder. Te protege. Un rayoncito. Por mínimo. Vuelvo a tocar el tema. De una caída. Al estar estacionada. La tiran. Y llegas. Y como. El clásico. Que está estacionada. Llegan con unas bolsas. En un centro comercial. La rayan. Entonces todo eso. Te protege. Te protege bastante. Adicional. Que llega a ser un soporte. Para algún faro. Algún posapié. Algún. Axorio. Que muchas veces. No tengamos que instalar en la moto. Y ahí mismo lo instalamos. Tenemos lo que es este. Porta equipajes. Porta equipajes. También para. Lo que son las. Diferente tipo de motos. Y diferente tipo de diseños. Que querramos. Algo tan sencillo. Que siempre lo van a encontrar. En cualquier refaccionaria. Pero. En algunas ocasiones. El. El costo. Pues puede ser hasta. Hasta más económico. Y si compran por. Mayoreo. Claro. Creo que va a ser. Va a ser todavía más. Perfecto. Nos comenta. Hablábamos de. De. Los maleteros. Maletero. Si. Maletero. Porta equipaje. Cada uno de ellos. Tiene sus características. Y capacidades. Este. Se recomienda. Tanto por diseño. Para. Cilindradas medias. Trae. Trae su base. Son desmontables. Aquí sin mayor problema. Cabe un casco. Y algunas otras pertenencias. Cuenta con sus ligas. Para poder fijar. Nuestras pertenencias. Muchas veces. Tenemos un casco. En un maletero. Más grande. Vamos circulando. Va brincando. Abrimos. Y resulta que sacamos. Nuestro casco. Todo rayado. Realmente. Esa es la. Una de las funciones. Principales. Que llegan a utilizar. Siendo algo muy simple. Como esto. Va a fijar. Nuestra pertenencia. Cierra sin mayor problema. Inclusive. La podemos desmontar. Y se queda. Como si fuera un porto equipaje. Es como. Como. Como queda. Y ya. Esta. En algunas. En muchas unidades. Viene su base. Para fijarlo directamente. En algunas otras. No vienen. Hay que adaptar. Que. Hay que. Yo no manejaría la palabra adaptación. Hay algunas parrillas. De accesorios originales. Para esas. Motos. Se quita. Se pone. Sin mayor problema. Un carburador. Un carburador. Pistones. Anillos. Válvulas. Cuñitas. Sí. Las cuñitas. Las cuñitas. Las cuñitas. Que de repente. Se nos cayó. En la torre. Se perdió. Porque está muy pequeña. Y. Todo eso. Lo van a encontrar. Aquí. Es importante. Es importante. Que ustedes cuenten. Con su refacción. De muesa. De prueba. Que el carburador. Que el módulo de encendido. Que el flasher. Que el. El regulador de. El regulador de carga. Entre tantas cosas. Ustedes deben de contar con ello. Para qué. Para que sirva. Como muestra. En algunas ocasiones. En mi caso. Cuando ahí llega la falla. Pienso. En el componente. Pienso en el componente. Pues me dirijo. Al procedimiento. De comprobación. A todo el proceso. Pienso. Y. Por ejemplo. Este carburador. ¿Qué costo tiene? Este carburador. Tiene un costo. De 850 pesos. Tiene completo. Llevan garantía. Independientemente. Del kilometraje. Que les sea. Son de uso rudo. Llevan garantía. De un año. Ese son para las. Fombre. Ese es para YBR. Tenemos para. Las más comunes. Cargo. Discover. Cilindradas. Medianas. Bajas. Me llena la. Obviamente. Ese. Ese costo. De ese costo. Es el descuento. O ya. No. No. Ese es el precio. Público. Normal. De ahí manejamos. La tabla de descuentos. Que venimos manejando. Aprovechen señores. Aprovechen. Bien. Completos detallitos. Tan simples. Como la simple manguera de llenado. Van. 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 Cambiando. El drene. Y ya vienen previamente calibrados. Y hay algún tema de. Para instalarlo. Pues obviamente hay que ver. El tema de buquías. Hay que ver la. Válvulas. El clavo de válvulas. Filtros. Filtros. Para todo. Para todas las afinaciones. O para todos los mantenimientos preventivos. Se tienen. Las refacciones. Así es. Y para todo mantenimiento correctivo. Se tienen. Las refacciones. Transmisiones. Si. Tengo. Tanto engranes por separado. Como el tren de engrane completo. Para las. Más comunes. Hay ciertas unidades. Que tienen. Un. Un defecto. O un área. Que es más común. Cambiar. El tren completo. Tanto por costo y desgaste. Que el tipo de engranes. Marcas. No sé. Japonesas. Es. Es muy común. Que solamente se. Cambie. El buque. Y. El engrane que está dañado. En cilindradas pequeñas. Llega a ser más costeable. Y. 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 Más garantizable. Cambiar. El tren completo. Porque cada engrane. Tienen. El. Treinta. Cuarenta. Por ciento. Del valor. De la caja completa. Entonces. Y el desgaste. Es. Meramente. Proporcional. También. Cabe destacar esto. Esto que acabo de ver. Ah. Ya lo había visto. Pero. Lo quise. Reforzar. Es. Centro. Autorizado. De la marca. Vaya. Por lo tanto. Refacciones de vaya. Cualquiera. Batallan ustedes en Colombia. Se batalla en Guadalajara. Iba a decir Guatemala. Pero me salió Guadalajara. Ok. Se batallan en Colombia. Se batalla en Costa Rica. Se batalla en. En México. Y a Guadalajara. Y en algunos otros. Con refacciones. Por lo tanto. Señores. También se cuenta. Con ese tipo de. Herramientas. De refacciones. Para. Toda la marca. Todas las marcas vayas. Así es. Si. Las más comerciales. De modelos recientes. Que hay. Más abasto. Cilindradas. De. Años recientes. 2015. A la fecha. Que se. Que si. Que lo más. Lo más. Por lo tanto. Deben de tener ustedes. En cuenta eso. 2015. Hacia acá. También se cuentan. Refacciones. Con refacciones. Así es que. Piénsenlo. Así es. Hay este. Alguna. Alguna. Algún componente. Especial de vayas. Que. Que no se consigue en otra parte. Pero si lo puedas conseguir aquí. Si. Mira es algo muy. Muy. Simple. Algo muy común. Que yo creo que a todos nos ha pasado. En diferentes marcas. En particular. Con. Con vayas. Lo que nos ha sucedido. Es. Es. El tapón. De. El drene de aceite. Es. Muy grande. Y el material. Es como cualquiera. Pero no es un tornillo. No es un tornillo común. Es un tapón. Que. Hace la doble función. Ser tapón. Y ser tornillo. Entonces. Es muy grande. Y con facilidad se rompe. Comúnmente. No lo tenemos en las agencias. No lo tenemos. Y no hay algún otro. Alguna otra marca. Genérica. O de algún otro proveedor. Que ya manejes. No lo hay más que el original. Entonces. Este tipo de tornillitos. O algo tan simple. Aquí lo tenemos. Ok. Un cilindro. Cilindro. Tengo los cilindritos. También. De. Cilindras pequeñas. No. ¿Cincuentas? Cincuenta. Tengo cincuenta. Y cien. Cincuenta. Cien. Obviamente. Si vienen a pedir un noventa. Tal vez. Los puedas conseguir. Se puede. Sobrepedido. Los más comunes en estándar. Son los que tenemos. Es muy característico. Que batallemos mucho. Con la. Por ejemplo. La Vigo y cien. El costo. Carísimo. En las agencias. Y aparte. No lo tienen. Entonces. Difícilmente. En alguna otra refaccionaria. Contamos con ese tipo de opción. Entonces. Al igual. Tengo lo que es el cilindro. Tengo lo que es pistón. Tenemos lo que es la. Lo que es la banda. Los simples rodillos. Sí, sí. Los simples rodillitos. Al igual los tenemos. Entonces. Realmente la experiencia que nos ha dejado en el largo de muchos años. Es tener realmente ubicada las partes de desgaste que necesitamos. Y no requerimos un almacén inmensamente grande para tenerlo. Simplemente las partes de desgaste son las que tenemos. Anillos. En el anillo vienen los sellos. Cosa rara. Oh, qué bien. Es como recomendación. Vienen. Se cambian. Muchas veces no tenemos el. Es donde entra. Tanto la pericia del técnico. Como el hábito. Puede que esta unidad venga. Y el problema básicamente lo hayamos tenido en el cilindro. En el pistón. Pero sabemos que para hacer una reparación al 100. El simple sello de válvula ya tuvo un desgaste. Ya está duro, cuarteado. Se entrega. Como plus para que se garantice el diagnóstico. Ha sucedido. Llega con problema de humo. Ya cambiamos cilindro. Cambiamos pistón. Y resulta que también estaban dañados los válvulas. Sellos de válvula. Y la consecuencia final sigue siendo lo mismo. Humo. Entonces pues se recomienda. Y no cualquier tipo de cilindros vienen así. Fíjense bien. Bueno, aquí ya me llevé una sorpresa. Yo no lo había notado. Tal vez algunos de ustedes o la mayoría de ustedes sí. Pero en los anillos normalmente vienen sueltos. Cuando uno compra algo para las cabezas. Sí vienen los sellos. Pero en este caso. Se los. Como que ya desde antemano lo están recomendando. Es una recomendación. Dale también una reparación a tus. Sellos de válvula. Sellos de válvula. Dentro de las refacciones. Dentro de las refacciones. Algún. Algún. Equipo. Que tú vendas. Por ejemplo. Dentro de una refacción. Yo quiero utilizar el azul de Prusia. ¿Tienes azul de Prusia? Que a lo mejor azul de Prusia. A lo mejor pasta esmeril. Para sentamiento de válvulas. Sí. Eso lo llegamos a tener. Tanto como consumible en el taller. Como ese tipo de materiales. Que no todos lo tenemos. No todos en el taller. Pero se recomienda. El Loctite. Para. En sus diferentes. Presentaciones. Muchas veces. Ubicamos la marca. Sabemos que es un pegamento. Pero nada más. Entonces hay diferentes calibres. Entonces. El que. Aquí yo recomiendo. Es el. Para fijar los tornillos. Y. Partes plásticas. Son. Temas. Este. Materiales diferentes. Y se tiene. El famoso. Plastication. Para sacar las. Las. Las medidas. Este. Al igual. Lo. 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 Plastic gauge, normalmente para motores de baja cilindrada, pues es el verde. El rojo, pues ya en otros, para cilindradas muy grandes. ¿Qué más se podría utilizar dentro del taller que se ocupe? El carboclin, simple carboclin. Sí, es cierto, el carboclin también es, porque también ayuda mucho ese equipo. Pues mi Robert, el tiempo se nos fue, pero sí, muy rápido. Es una hora ya la que cumplimos, la que normalmente nosotros estamos atendiendo a todos nuestros alumnos. Y la invitación es para todos ustedes, señores. Ahora sí, viene, vamos a dejar eso en suspenso. Los descuentos, pero si tú eres o tienes la intención, te van a dar un buen descuento. A lo mejor en este momento, pues dice uno, ¿por qué no lo dijo? No, ponte en contacto para que, si en verdad tengas tú la oportunidad de recibir ese beneficio. Mis señores, entonces, refacciones, accesorios, equipo de seguridad, ¿qué más? Mantenimiento, servicio, lo pueden encontrar en este, su servicio, Rivera Motorcycle. Así es que, mi buen Roberto, si quieres decirles algo por último a mis alumnos. Sí, adicional a todo lo que el profesor también menciona, al igual contamos con servicio de transporte de las unidades. Si se te complica el simple hecho de traerla al centro de servicio, podemos ir por ella, alguna avería, te la regresamos, la llevamos, al igual es parte del servicio que nosotros contamos. Tenemos también cobro con tarjeta, ya sea depósito, transferencia, manejamos meses sin intereses. Si tú requieres alguna refacción, algún servicio en tu propio domicilio, se te puede realizar y ahí te puedo generar el cobro con la tarjeta también. Muchas veces son detalles en los que no queramos, pero realmente no hay. A veces nosotros nos cerramos, nos cerramos siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque no pensamos más allá, pero ahorita nos están dando facilidades de pago, a meses sin intereses, con, con, también hay este, la famosa terminal. Si son de la zona, van a tener un buen beneficio. Es más, me, me atrevo a decir, no sé, ya no de metiche. ¿Por qué no les das un, un, un servicio a domicilio, si son de la zona aquí, a unos 10 kilómetros? Claro, sin mayor problema. Puede ser el, ya sea el mismo día, con un tiempo de respuesta no mayor a dos horas en su, en su domicilio. Ya, independientemente del mínimo de compra y del, del volumen. ¿Qué volumen, qué mínimo de compra incluye? Ya, realmente en centros de servicio no tenemos un mínimo, puede ser una propia bujía, una bujía no muy común, que más tiempo perdemos como mecánicos en andarla buscando que lo que luego vale la pura bujía. Entonces, tan simple, me contactan, confirmamos que tengamos la pieza y la enviamos. Si realmente está la urgencia y el tiempo de entrega que yo les puedo proporcionar es mayor y no favorece, sin problemas pueden venir por ella. Y ya sea manejamos el descuento en la misma parte como, como lo mencionamos, o la, o la entrega la dejaremos pendiente para algún otro servicio. Ah, ya. Perfecto señores, ustedes tienen la última palabra. Así es que, creo yo que se están poniendo las cosas en su lugar, se les están poniendo en la mesa y ustedes van a tomar la decisión. Nada más, no nos queda por darles el último teléfono, que es el 55-31-25-73-25, este es de Roberto, y de la tienda es el 50-89-72-33 o 59-90-21-29. Así es que, siempre estarán bien atendidos. Muchísimas gracias mi Robert. Profesor, muchas gracias. Y nos vemos para la siguiente semana. ¡Gracias!